El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Girón Miguel Grau, 1231 Tarapoto. Poblador que se desempeñaba como albañil a quien le amputaron el brazo tras caer torreón del penal de Tarapoto cuando éste era construido hace algunos años. Pide ayuda. Ha pasado mucho tiempo y don Antonio Panduro casi ha sido abandonado por sus hijos. Vive de la caridad de las personas. Señaló que sus vástagos disputan la modesta casa que él construyó, por lo que casi lo pusieron en un rincón. Sujeto se mostró feliz luego de ser detenido por la policía de Morales tras ser acusado de apoderarse de un trimóvil de la puerta de una vivienda ubicada en el Girón Manco Capac. Unidad fue recuperada. Propietario dijo que se trataba de su propio vecino. Jóvenes futbolistas del club Sport Tarapoto, sub 15, salieron a las calles a pedir apoyo. Ganaron las dos primeras etapas y les corresponde jugar la tercera en Jaén, por lo que necesitan recursos económicos. Dijeron que las autoridades les han dicho que no hay dinero para el deporte y la cultura. El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Girón Miguel Grau, 1231 Tarapoto.